En este vídeo vamos a comentar la prueba de la siguiente propiedad. Si U es una sucesión de Cochín y A es un punto de acumulación de U, entonces A tiene que ser un límite de U. Bien, pero antes de ver la demostración, recuerdo que empezamos importando la librería de la teoría de los números reales. Declaramos U como una variable para las sucesiones de números reales, A un número real y Fi una función de N en N que se usará para extraer sus sucesiones de una sucesión. Y también vamos a reutilizar muchos de los resultados que hemos visto en vídeos anteriores. En concreto, la notación de barra para el valor absoluto, la definición de límite, la definición de función de extracción, la definición de punto de acumulación y algunas propiedades. Es decir, que la función de extracción crece más rápido que la identidad y que siempre podemos encontrar un índice tan grande como gramos cuyo valor por la función de extracción sea mayor que cualquier número que deseemos. bien, y también eso por lo que toca a la función de extracción y por lo de punto de acumulación, lo voy a cambiar para que queden juntos, también probamos que la diferencia en el valor absoluto de los términos de la sucesión con el punto de acumulación se puede hacer tan pequeño como se desee a partir de un ciento índice N mayúscula. Bueno, la definición de sucesiones de Cochin es que la diferencia se puede hacer entre dos términos de la sucesión a partir de uno determinado se puede hacer tan pequeña como que se desee. Y con esos preámbulos vamos ya a la demostración. Y la primera demostración, bueno, vamos a hacer dos demostraciones, las dos van a ser aplicativas, lo que pasa es que la primera con todo detalle y la segunda lo vamos a simplificar. Bien, pues empezamos con la primera demostración y voy a partir la pantalla en dos y empezamos. Tengo que demostrar que el límite de U es A. Bueno, pues voy a empezar expandiendo la definición de límite para mostrar la forma de la fórmula correspondiente. Aunque esa expansión ya veremos que no es necesaria. Pero bueno, nos aclara. ¿Qué significa? Pues ya lo expandido es que para cualquier esilón positivo existe un número a partir del cual la diferencia de los términos y A en valor absoluto será menor o igual que esilón. Como lo que tengo que demostrar es una fórmula existencial, bueno, pues lo que voy a hacer es introducir con la regla de introducción para la introducción del universal y también la introducción de la implicación. Las dos, por eso es intro. La variable la voy a llamar esilón y la condición que tiene que cumplir que esilón sea mayor que cero la voy a llamar HE por hipótesis de esilón. Bueno, ya lo tengo y esto es lo que tenemos que demostrar. Bien, ahora voy a utilizar el hecho de que la sucesión U es una sucesión de Cauchy. Bien, aquí lo tengo en la hipótesis HU. HU pone simplemente eso. Pero la puedo expandir. Otra vez, no es necesario. En fin, lo de que no era necesario en el anterior lo podemos probar porque si aquí lo dejo comentado bueno, la introducción funciona igual. Bueno, pues voy a expandir la definición de sucesión de Cauchy. Mirad que en lugar de HU pues ya pondrá la definición correspondiente para todo esilón positivo. Y ahora vamos a observar. He hecho la expansión para analizar la fórmula. Es una fórmula universal que necesita un número real. Bueno, nosotros tenemos el esilón y también el esilón partido por 2 que sea mayor que 0 Bueno, voy a usar el esilón partido por 2 Entonces necesito aquí en lugar de usar esilón voy a usar esilón partido por 2 Entonces necesito que el esilón partido por 2 sea mayor que 0 Pero eso lo puedo probar fácilmente a partir del hecho de que esilón mayor que 0 porque el lema de la mitad positivo lo que dice es que si un número es positivo su mitad también Bueno, pues ya tengo que decir Bueno, y si ya tengo todo esto de aquí entonces ¿qué es lo que me queda? Me queda una fórmula existencial donde aquí en lugar de esilón voy a usar esilón partido por 2 ¿Y cómo elimino este existencial? Bueno, pues con la táctica de caso ¿Qué tengo que hacer? Introducí una variable que le voy a llamar también n que cumple una condición y la condición que cumple le voy a llamar hn Aplico y ya tenemos la n y la hipótesis hn la hipótesis sobre n que es lo que quería Mira que aquí pongo está el esilón partido por 2 Y tenemos que demostrar una fórmula existencial tenemos que decir este es el elemento y demostrar que ese elemento cumple la propiedad Pues ese n voy a usar el mismo que hemos obtenido anteriormente Ahora cuando le diga que voy a usar n bueno, pues me pondrá esta fórmula para demostrarlo para n Bueno Y lo que tengo que demostrar Bueno, antes Vamos a ver Tengo que demostrar que para todo n si n es mayor o igual que n un menos a es menor o igual que éfilo Hombre necesito tener necesito acotar un menos a pero fijarse que tengo Tengo por un lado el up menos q y por el otro tengo el un menos a donde lo tenía para un lado Ah no Lo que tengo es que es punto de acumulación Bueno A ver Por ser punto de acumulación En fin Lo voy a hacer a desplegar aunque no lo necesite Voy a expandir la definición de punto de acumulación Punto de acumulación En la hipótesis H Bien Cuando la expando Mirad que ¿Ves? No la he expandido porque he escrito una R en lugar de la T Bueno Ya la he expandido ¿Y qué es lo que me dice? Bueno Pues No es esa la que necesito Vamos a ver La quito Lo que necesito es una propiedad que era que una de las propiedades del punto de acumulación que es que podemos hacerlo tan pequeño como queramos la diferencia entre un y a Mirad Esto es parecido a lo que tengo aquí Pero lo voy a hacer no solo que sea Tengo que hacerlo que sea menor o igual Pero necesito 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 que aplicar la hipótesis HA que es punto de acumulación Eso ya tendría este de aquí El éxilo Voy a coger éxilo partido por 2 y necesitaría que más que es Perdón Necesitaría que el éxilo partido por 2 es mayor o igual que 0 Pero eso lo tengo por el lema de que la mitad de un número positivo también es positivo Entonces si lo aplico aquí me quedaría un para todo Pero yo no lo quiero para todo Yo lo quiero para el n' Bueno Entonces digo que aplique este lema automáticamente va a sustituir n por n' y con eso ya tendremos que existe un n' mayor o igual Existe un n' mayor o igual que n en donde se tiene este valor Y esto es lo que he llamado HA' ¿Vale? Ya tenemos que S existe Bueno Esta es una fórmula existencial Un existencial un poco raro porque ahí existe y después le llamo una hipótesis Bueno Pues es que existe vamos a llamarle este n' n y esta condición la voy a dejar llamar como H Mira que el H es una cosa un poco extraña pues existe un H lo que uno que me está diciendo es que n' es mayor que n y que la diferencia ya está Bueno pues otra vez y con todo eso bueno pues ya podemos acabar la demostración porque ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que que n' es menor igual que vamos a hacerlo por una cadena de desigualdad Bueno la primera esta es una igualdad porque aquí ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente sumar u de n' y resta de un n' eso por las propiedades de anillos ya se tiene La segunda que es un menor o igual ¿Qué estoy aplicando? Bueno pues lo que estoy aplicando es la propiedad que afirma que el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos Ahora un pequeña menos un grande es menor o igual que esilón partido por dos eso es lo que afirma la hipótesis hn una vez que tenga que n pequeña y n' son mayores o igual que n Bueno aquí estoy cogiendo n n' en lugar de p y q n de n' ¿Quién me afirma que n es mayor o igual que n? hn esta que tengo aquí ¿Quién me afirma ahora que n' cuidado voy a poner otra vez aquí ¿Quién me afirma que n' es mayor o igual que n? que n' es mayor o igual que n' es la hipótesis hnn' pues usando estos dos y me tendría la primera desigualdad pero ahora quiero que al sumarlo el segundo sumando no lo cambio se mantenga la desigualdad y eso es con el lema que me dice que si a es menor o igual que b le sume lo que le sume cualquier cantidad la desigualdad se mantiene aquí le he puesto una rayita bueno pero es lo que le estoy sumando el valor absoluto de un n' no hace falta decirlo no hace falta decirlo y ahora lo mismo ¿cómo sé que un n' menos a es menor o igual que es si lo han partido por dos? bueno pues eso es con la hipótesis h de n' y ahora le estoy sumando pero en lugar de sumar por la derecha estoy sumando por la izquierda si a es menor o igual que b c menos c más a es menor o igual que c más b y el último bueno pues que la mitad de a más la mitad de a es a bueno pues ya tengo es irón partido por dos más es irón partido por dos es eso y ya tenemos la primera demostración que la hemos hecho ya digo con todos los detalles y nos coge pues vamos casi una pantalla ahora vamos a ver cómo esta demostración la podemos simplificar y la vamos a simplificar fijándonos en dos detalles hasta aquí la voy a dejar igual hasta este punto pero mirad que en este momento tuve que eliminar un existe n' con n' mayor que n y lo hice en dos pasos primero sacé h y después la hipótesis h y después de la hipótesis h pues ya saqué el h n' y el h n' con lo que al final tengo el n' el h n' y h n' todo eso lo podemos hacer de golpe usando en lugar de la táctica de cases casos recursivos vamos a verlo mirad aquí en lugar es lo mismo pero en lugar de usar casos solo casos con la r recursivo y lo que voy a extraer es n' testigo y ahora me tiene que extraer primero la primera condición de que n es mayor igual que n' esto va a ser h de n' y la segunda condición de que es mayor veis que de esta forma bueno pues los dos pasos anteriores se quedan uno y además son más claros y las otras simplificaciones pues las vamos a hacer en el cálculo mirad aquí tenía el cálculo con todos los detalles aquí bueno pues podemos simplificar bueno el primer paso lo dejo igual por anillo hombre ese ya estaba pero ahora mirad que aquí yo había hecho había aplicado el valor absoluto y le había dicho los argumentos bueno puedo el quitarlo de especificar los elementos los argumentos diciendo simplifica con esa regla mirad que esto es menos detallado que decir exactamente la regla de los argumentos y después todo esto que hemos hecho de aquí mirad todo esto podemos analizar y decir hombre todo lo que estoy haciendo es aritmética lineal y que es lo específico que estoy utilizando pues lo específico que he utilizado es bueno en el primero nada en el primer paso aquí nada en el segundo paso sí he utilizado específico esta regla HN catapulada bueno pues esa es la que se lo digo entonces le digo aritmética lineal utilizando esto y veis que todos los pasos todos estos pasos que tenía aquí bueno pues se reduce simplemente a uno a aritmética lineal con esa condición bien ya vemos que la segunda demostración es más corta que la primera bastante más corta que la primera también le he quitado todos los detalles de expandir las definiciones que ya dije que eso están simplemente como comentarios pero que no eran necesarios pues muy bien con eso terminamos la demostración y terminamos también el estudio de la subsucesión y eso es todo por ahora